Papá Estoy sano Casi más cuchilla que me ha cuchillado Unos 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 Abue B Abue B Collection One more One more left Nice 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 great and 책 defect order iking comb Hehehe Hehehe Ok He's on save On right here We see him Hehehe 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 I'm not an enemy Hehehe Hehehe Hey guys from From Lord's Bone From Lord's Bone ¿Dale? Secure your bomb device Enemy contact Sniper Killed the AFK guy ¿He didn't see the AFK guy? What the fuck? Behind you behind you Uh in the right side of you You're the only survivor in the field What the fuck Where am I push for No hay 2 aquí 2 más, 2 más, 2 más, 2 más, 2 más No hay 2 No hay 2 No hay 2 Gracias.